5.000 familias, las afectadas producto de las inundaciones en los departamentos de Santa Cruz y La Paz. Ya ha mencionado que el gobierno nacional continuará con esta tarea de brindar ayuda a las familias afectadas. Los datos que el día de ayer se han arrojado son 8 municipios afectados, 4 en el departamento de Santa Cruz y 4 en el departamento de La Paz. Entonces, estamos atentos, las lluvias, ustedes saben que están generando también daños o pueden generar daños en otros municipios. Pero reiteraba, en Santa Cruz alrededor de 5.000 familias afectadas y en el departamento de La Paz casi 2.000 familias afectadas. Ya se ha hecho, reitero, la entrega humanitaria, las reuniones con los alcaldes, se está desplegando toda la logística a través del viceministerio de Defensa Civil. Está llegando con todo ese apoyo para que podamos atender. La autoridad además ha cuestionado que hasta la fecha no haya una autoridad en la administración de la gobernación de Santa Cruz para coordinar las tareas de ayuda a las familias damnificadas. Yo creo que el pueblo cruceño está esperando que su gobernación ante estos desastres naturales tenga su accionar que corresponde. Yo creo que el pueblo cruceño, ante la amenaza del dengue, espera que su sedes salga y actúe. Ante las dificultades de caminos por las lluvias que están generando ahora, esperan que su servicio departamental de caminos también salga. Es decir, el pueblo cruceño está esperando que su gobierno departamental accione ante estas situaciones que requieren de la participación del gobierno departamental. Lo que está esperando es que esa gobernación siga funcionando y que funcione para establecer políticas y apoyos a los diferentes sectores, más que que estén pensando políticamente o partidariamente. 700 familias damnificadas, 33 viviendas que han quedado prácticamente nada y lo peor de todo.